¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente. La polémica pelea entre J Balvin y Residente dividió a varios cantantes que se pronunciaron a favor del colombiano o el puertorriqueño, pero alguien que no había hablado al respecto fue Bad Bunny, quien acaba de revelar a favor de quién está. Pobrecito presentamos, Bad Bunny arremete en contra de J Balvin y revela si está a favor de René en su polémica pelea. Bad Bunny acaba de ofrecer una entrevista a lo Focke Radio Show, donde no pudo evitar ser cuestionado acerca de la polémica pelea entre J Balvin y Residente por los nominados a los premios Latin Grammy, admitiendo que realmente no quería hablar al respecto, pero cree que José tiene cierta razón. La verdad, ese pleito es delicado. No quise hablar mucho, pero yo puedo decir que yo puedo entender en un punto de Balvin, en cuestión de que quizás se lucran de la popularidad del género del reggaetón para los ratings y que deben de quizás tomar en cuenta un poquito más de consideración la producción y las canciones que salen de reggaetón, expuso Benito. Sin embargo, también cree que Residente tiene razón debido a que los Grammys son los únicos premios que incluyen artistas y géneros diferentes. Pero al mismo tiempo entiendo lo de René también. Y hay muchas cosas en las que estoy de acuerdo con él. En los Grammys hay nominaciones de artistas urbanos. Mira lo que yo opino. En los Billboard cuando yo me gano uno de los premios, yo odio treparme arriba y hablar. Me pongo nervioso en los premios. No sé ni lo que digo. Te lo juro. Hubo uno de los speech que yo dije que le dedicaba el premio a artistas que están allá afuera haciendo música con el alma, con el corazón. Y quizás no tengan la exposición que tiene un Bad Bunny. Un J Balvin, Anuel o Zuna están en todos los premios. Y hay muchos artistas que le dan exposición en los premios Grammys. Muchos artistas que tú ves en los Grammys no están en los Billboard. Detalló Bad Bunny. Que no están en esos premios. Muchos artistas que tú ves en los Grammys no los ves en los Billboard. ¿Me entiendes? Reconociendo que J Balvin no debería estar enojado. Además de que considera que una de sus canciones no debería estar nominada. A mí no me molesta. Yo recibí cuatro nominaciones con el último tour del mundo. Yo pienso que debería recibir más nominaciones. Él es el que está molesto. Y le dominaron agua. Yo no nomino a agua ni a los Nickelodeon. Lo más cabrón de agua es la pista que la hizo Tiny. Aseguró Benito. O sea, él fue el que estaba molesto y a él le nominaron agua. Yo juez de los Grammys no nomino a agua ni a los Nickelodeon. Así que parece ser que Bad Bunny está dividido entre J Balvin y Residente. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.